¿Usas base? ¿Cuánta exactamente? Porque me gusta mucho. De hecho, podría simplemente nadar en ella. Vamos, sabes que el proceso es mucho más complicado que el resultado final. Oh, no puedo olvidar mis labios. Y ahora es momento de mezclar. Precioso, ¿verdad? Lástima que esta es una zona sin maquillaje. Mira, una piscina vacía. Solo tengo que pasar a ese chico. Hola, solo quiero ir a nadar. Entonces será mejor que hagas algo con todo ese maquillaje. ¡Vamos! ¿En serio? ¡Qué poco amable eres! ¿Qué tiene de malo mi maquillaje? No puedo simplemente tirarlo. Así que lo ocultaré. Problema resuelto. Hagámoslo. ¿Puedo entrar ahora? Supongo que puedes entrar. ¡Gracias! ¿Crees que no puedo ver todo eso? Sin maquillaje. Bien, estoy lista para nadar ahora. ¿Sí? ¿Qué hay ahí? Solo lo esencial. ¿Ves? ¿Qué? Ah, y mi remo favorito. Necesito lentes nuevos. Y no voy a ninguna parte sin esto. Oh, está bien, supongo. Gracias. Finalmente. Pensé que nunca entraría. ¡Qué bueno que se permiten pistolas de agua! Ya es hora de volver a aplicar. Estas imperfecciones no se cubrirán solas. Mucho mejor. ¿Qué está pasando allá? Dije, sin maquillaje. ¡Vuelve aquí! Oh, no vi nada. Debo sacar algo de mi casillero. Te extrañé. Te ves tan elegante. Porque eres mi muñeca. ¡Eres mi mejor amiga! ¡Mira tu cabello dorado! ¡Wiii! ¡No! ¡Mi muñeca! ¿Qué hiciste? Oye, ¿todo bien? Dame eso. Eso no fue amable. Lo merecías. Mejor busco mi muñeca. ¡Bujú! ¡Ganamos el campeonato! Ah, ¿de dónde salieron? Acaban de... Ah, ¿estás bien? ¿Cómo se ve? Descuida. Yo lo arreglo. ¡Guau! Realmente apesta aquí. ¡Ajá! ¡Te tengo! ¡Alto! ¿Eso es una cáscara? Pero al fin te tengo. ¡Iu! ¡Te ve sucia! Ah, eres tú. Mira cómo dejaste mi muñeca. Tendré que limpiarte. No funciona. Te daré un baño. Hora de una sesión de mimos. Mereces lo mejor de la vida. Te va a encantar. Bien, quitemos esa ropa sucia. No puedes usar eso. Adentro vas. Agreguemos burbujas. Estas mentas son perfectas. ¡Uh! Es como un jacuzzi. ¿Qué tal la temperatura? Con eso basta. Ya puede salir. ¿Qué tal un buen exfoliante? Usaré este cepillo y crema de carbón. ¡Guau! ¡Cuántas manchas! Seguro que hace cosquillas. Estoy celosa. Eso quitará toda la suciedad. Así está mejor. Ahora te secaremos para que no te resfríes. Ya estás limpia, a diferencia de alguien. Pude oír eso. No hace falta refresco para que te veas bien. Tengo espuma limpiadora. La resfío sobre ti. Justo así. Uso mi cepillo de limpieza. Tu piel va a brillar mucho. Haré una prueba. Es tan suave. ¿Cómo se siente? Lo sé. Es genial. El cepillo lo hace todo. Y es muy veloz. Ya puedo secarte. Eso es. Listo. Y hueles muy bien. ¿Te ayudo? ¡Oh! Buena idea. Hora de una máscara facial. Acomódate. Pongo pasta dental en un bol. Agrego brillo. Mezclo hasta que quede homogéneo. Quiero que sea una pasta. Uso una brocha para aplicarla. Eso basta. No me olvido de mí. Ser esteticista es duro. Ah, a relajarnos. Eso luce bien. Pero tengo un asunto importante que atender. Hay que hacer algo con ese pelo. ¿Y un nuevo color? Primero a taparte. Te envuelvo con cinta. ¿Conoces la envoltura de algas? Esto es igual de bueno. Aunque más pegajoso. Es como mi último disfraz de Halloween. Te pondré esto en la cara. Creo que deberíamos divertirnos. Oye. Por aquí. ¿En serio, Molly? Tendrás que esforzarte más. Ah, pensé que funcionaría. Será más tarde. A teñir tu pelo. No te muevas. El rubio no te queda bien. Esto es más lo tuyo. Te va a encantar. Confía en mí. El cabello negro es mejor. Ahora quitemos la cinta. La gente paga mucho por esto. Ah, esto es el cielo. Mi piel se siente tan suave. Oye, ¿te importa? ¿Puedes apagar eso? ¡Ya basta! Alto. Ah, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo yo? Ah, quítame esto. Alto. Creo que podría usar este papel de colores. Tomo dos tazones de agua tibia. Empiezo con el papel rosa. Lo pongo al tazón. El papel pinta el agua. Es un rosa vibrante. Mascarilla afuera. Y sumerjo tu cabello al agua. Contén la respiración. Hace un gran tinte para el pelo. Ahora sigue el azul. Sumerjo las puntas de tu cabello. Se ve increíble. ¡Qué diferencia! ¿Qué opinas? Está bien, supongo. ¿De qué lado estás? Estás lista. Ahora ve a jugar. ¡Guau! Gracias, mamá. Ah, ahora por fin puedo relajarme. He estado esperando esto con impaciencia. Oh, Annie, has vuelto. Sí, me divertí mucho. ¿Qué? ¿Qué le ha pasado a tu cabello? Espera un segundo. Empezaré juntando tu cabello en coletas y luego lo trenzaré. Ahora necesito mi cupcake. Bueno, solo el molde. He hecho un agujero en el fondo. Puedo deslizarlo sobre la trenza de Annie. Luego envolveré su pelo dentro. Estos alfileres parecen adornos de cupcake. He oído hablar del moño. Esto es impresionante, mamá. Gracias. Ahora no se te despeinará el cabello. Dale una sacudida. Eres la mejor. Diviértete, cariño. No puedo creerlo. Saqué una F en el examen. Pensé que iba a ser mucho peor. Me, ¿a quién le importa? Tengo cosas más importantes que hacer, como bailar. ¡Uhú! ¡Oh, sí! Oh, Annie, estás en casa. ¿Qué tal la escuela? ¿Qué es esto? ¿Una F? ¡Oye, basta! ¿Qué pasa? Me estaba divirtiendo. ¿Ya? No. Tienes que estudiar. Pero odio estudiar, mamá. Me da igual. Empieza. Esto es tan injusto. Acabemos con esto de una vez. Pero odio estudiar. Tómatelo con calma. ¿Oh? ¿Quién puede ser? ¿Hola? Hola, señora mamá de Annie. ¿Puedo jugar con Annie? No. ¿Ah? Oh, ok. Eso fue raro. ¿Y ahora qué hago? Espera un momento. Tengo una idea. Sé cómo puedo ver a Annie. Pero voy a tener que ser astuta. Hagámoslo. Primero necesito mis leggings. Los cortaré por la mitad. Ya no necesito esto. Y puedo quitarme las pinzas del cabello. Me pondré los leggings sobre el cabello. Oh, se siente raro. Siempre tengo una mano para emergencias. Me encanta jugar a disfrazarme. Me parezco a mi abuela. No puedo usar esto. Ah, así me gusta más. Ahora tengo que meterme en el personaje. Tengo que hablar con seriedad. Sí. Top, top. Por última vez. Oh, soy la profesora de Annie. Ah, pasa. ¿Es por el resultado del examen? Me alegro mucho de que estés aquí. No tengas piedad. Hola, Annie. ¿Ah? Ah, ¿qué quieres? Te mostraré. ¡Woohoo! ¿Qué está pasando? ¿Qué esperas? Soy yo. Ven, vamos a divertirnos. ¡Wow! Eres como una maestra del disfraz. Esto es genial. ¡Woohoo! ¿Qué? ¿Qué es todo ese ruido? Eso no suena a estudiar. ¿Qué está pasando aquí? Estamos repasando algo de álgebra. Debe ser muy emocionante. Las dejo con ello. Lo estás haciendo muy bien, Annie. ¡Wow! ¡Estos cupcakes se ven deliciosos! Pero quedarán aún mejor con vallas encima. ¡Mamá, mamá! ¡Quiero un pelo como el de mi muñeca! ¡Qué bonito, cariño! Oh, no creo que me entiendas. Estoy ocupada, Annie. Oh, pero me vería tan bonita. A veces me sorprende a mí misma. Debería estar en un programa de cocina. Oh, tengo las manos sucias. Podríamos haber sido gemelas. Creo que ya sé qué hacer. Mamá, ¿qué haces? ¿Quieres parecerte a tu muñeca, verdad? El jugo de las moras teñirá a tu cabello. Te las frotaré en el pelo. No hay necesidad de usar tintes caros. Todo lo que tengo que hacer es exprimir más vallas. Olerá genial y será fácil de lavar. Eso debería bastar. ¿Qué te parece? ¡Wow! ¡Me encanta! Es como mirarse en un espejo. Nos vemos tan glamorosas. Y ahora puedo terminar de hornear. Hola, Betty. ¿Hola, lista para clase? Oh, alguien me envió un mensaje. ¿Qué? ¡Dios mío! ¡Annie, mira! ¡Wow! ¡Eso es grandioso! Tendré que arreglarme el cabello. ¿Sabes qué? Me lo soltaré. Ya sabes el aspecto natural. Espera. No estoy segura de esto. Esperaba algo un poco más. ¡Wow! ¡Wow! ¡Me veo genial! Siempre funcionan los anuncios. Intentaré usar un lápiz. Tal vez eso me dé rizos. Solo un poco más. Oh, pensé que funcionaría. ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué me miras? Tienes que ayudarme. Ok, ok. Dame un momento. Espera. Esto es lo que necesitas. Oh, ¿qué? Confía en mí. Pondré los leggings en tu cabeza. Luego envolveré mechones de tu pelo alrededor de ellos. Es como hacerse una trenza. Solo necesito mantenerla bien apretada. Luego usaré una liga de pelo para mantenerlo en su sitio. Ahora voy a envolverlos alrededor de tu cabeza. Y ataré el material sobrante en la frente. ¿Es una broma? No te muevas. Me siento tan a la moda. Sí, claro. Y ahora tenemos que esperar. ¿Cuánto tiempo? No seas impaciente. Me pregunto qué hay para comer. ¿Puedo quitármelo ya? ¿No? ¿Qué tal ahora? No. Betty, despierta. Es hora. Por fin. Espero que esto funcione. No puede ser. Annie, eres una genio. Es justo lo que quería. ¿Qué haría yo sin ti? Probablemente estaría soltera. Oh, bien. No llegó tarde. Hola, Lian. ¿Qué tal, guapa? Ah, ¿qué es eso? ¿Esos son unos leggings? ¡Qué gracioso! Oh, Annie, gracias por el consejo. Te ves bien, Lian. Mi pelo está muy suave y rizado. No digas nada. ¿Quieres teñirte el cabello sin tener que ir a la peluquería? Te ayudaremos. Rocía tinte en un cepillo. Y pásalo por tu cabello. El tinte pasará a tu cabello. De esta forma. Puedes usar diferentes colores. Es muy simple. Pero se ve genial. No necesitas tratamientos costosos. ¡Me encanta! Este rimel se ve increíble. Muy bien. ¿Qué sigue? Ya sé. Oh. ¡Uuuh! ¡Qué lindo! ¿Qué quieres? ¡Lárgate! Pero... Eres mala. No es justo. Oh. Tengo una idea. Por fin podré terminar. Solo pondré esta base. Despacio. El crimen perfecto. Me veo bien. ¡Uuh! Justo lo que necesito. ¿Pero qué? ¡No tan rápido! ¡Deja de tomar mi maquillaje! Pero tú tienes mucho. ¡Na, na, na! Al menos tengo esto. Me veré muy bonita. Necesito algo para ponérmelo. Oh, bueno. Lo pondré directamente. Creo que así es como funciona. Bien. Ya es suficiente. No puedo pasármelo con las manos. Debe haber algo que pueda usar. Este globo podría ser útil. Creo que puedo hacerlo. Inflaré el globo. Después lo ataré bien. Puedo usarlo para pasarme el maquillaje. ¡Wow! ¡Funciona! Se ve bien. Lo difuminaré un poco más. ¿Dónde está mi base? Esperen. ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Dámela! ¿Por qué tú tienes todas las cosas lindas? ¿Quieres el globo? ¡Oye! ¡Buen trabajo con el maquillaje! La próxima vez lo usaré. ¡Echa un vistazo! ¡Gracias, hermana! Solo necesito un retoque. Mis cejas podrían estar mejor. Por suerte tengo mi lápiz. ¡Oh, no! ¡Mi clase! ¡No puedo llegar tarde otra vez! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Oh, cielos! ¡Tienes que ver a Gabi! ¿Qué le sucede? ¡Ups! ¡Cuidado! ¡Mis libros! ¡No te preocupes! ¡Te ayudaré! ¡Aquí tienes! ¡Ah! ¡Adiós! Bueno, eso fue raro. ¿Tengo algo entre los dientes? Supongo que no. ¡Oigan, todos! ¡Miren eso! ¡Wow! ¡Es como si dos orugas vivieran en tu cara! ¡Eso no es amable! ¡Lo siento! ¡Me equivoqué de clase! ¡Tranquilos! ¡Ya se acabó el show! ¿Dónde está Gabi? ¡Ahí estás! ¡Apresúrate! ¡Lo siento! ¡No creerás lo que pasó! ¡Ah! ¡Qué look tan interesante! ¡Tienes que ver esto! ¡No puede ser! ¡Mis cejas son enormes! ¡Te ayudaré! Dibuja un zigzag en tus cejas. Después dibuja el contorno. ¡Ya puedes rellenarlas! ¡Obtendrás cejas más voluminosas! Ahora usa un cepillo para alisar los pelos. También los mantiene en su lugar. ¡Listo! ¡Mucho mejor! ¿Qué opinas? ¡Me veo bien! ¡Wow! ¡Gracias! ¡No me miren! ¡Parece que necesitan nuestra ayuda! ¡Yo me encargo! ¡No puede ser tan difícil! ¡Sólo es labial! ¡Despacio! ¿Cómo hacen para que parezca fácil? ¡Esto no marcha bien! ¡No hay caso! ¡Ladios perfectos, como siempre! ¡Wow! ¡Se ve tan bien! Creo que necesito consejos. ¡Hola, Gaby! ¡Ah! ¡Tienes algo en la cara! ¡Toma esto! ¡Gracias! ¡El labial no es difícil! ¡Mira esto! ¡Toma tu color favorito! ¡Dibuja una línea recta desde el centro de los labios! ¡Después choca los labios! ¿Es broma? ¡Confía en mí! ¡Admítelo! ¡Estás impresionada! ¡Wow! ¡Es increíble! ¡Deseame suerte! ¡Dibuja una línea! ¡Y después choco los labios! ¡Eso es todo! ¡Qué divertido! ¡Wow! ¡Funcionó! ¡Bien hecho! ¡Fue tan gracioso! ¡La profesora no sabía qué hacer! ¡Oh! ¡Hola, chicos! ¿Está hablando con nosotros? ¡Como sea! ¡En fin! ¡Se creen muy especiales! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Los veo después de clases! ¡Adiós! ¡Ser popular es genial! ¡Oh, hola! ¡Esperen a que me vea ahora! ¡Gaby adorará mi nuevo estilo! ¡Ahí está! ¡Esperen! ¿Tiene piercings? ¡Me veré ridícula sin ellos! ¡Necesito uno para la nariz! ¡Eh! ¡Estás perdida! ¡Quieres un piercing increíble! ¡No puedo creer que vaya a serlo! ¡Tómate tu tiempo! ¿Ves algo que te guste? ¡Este! ¡Este! ¿En serio? Bueno, si estás segura. Esto podría doler. De hecho, va a doler. ¡Ya comienzo a lamentarlo! ¡Me siento mareada! ¡Lo sabía! Sucede todo el tiempo. ¡Vamos! ¡Hagámoslo de una vez! ¡Olvídalo! ¡No otra vez! ¡Es la cuarta vez esta semana que alguien se va llorando! ¡Necesito otro trabajo! ¡Eso fue aterrador! ¡Aún tengo su carpeta! ¡Ups! ¡Un momento! ¡Puedo usar este clip! ¡Crearé mi propio piercing! ¡Cortaré el clip a la mitad con estas pinzas! ¡Un piercing libre de dolor! ¡Y lo pondré en mi nariz! ¡Un piercing libre de dolor! ¿Jasmine? ¿Eres tú? ¡Hola! ¡Te ves increíble! ¿Ese es un piercing? ¡Quería probar algo diferente! ¡Acabo de ponerme dos nuevos! ¡Soy adicta a ellos! ¡No puedo detenerme! ¡Oh, hola! ¡Adiós! ¡Necesito más clips! ¡Ya tengo mis pinceles! ¡Y mis lápices! ¡Muy bien! ¡Lista! ¡Siéntate! ¡Oh, genial! ¡Esperaba este momento! ¡Me alegra escuchar eso! ¡Comenzaremos con un poco de polvo! ¡Quedarás asombrosa! ¡Qué sigue! ¡Este color de sombra se verá muy bien en ti! ¡No te muevas! ¡Te queda muy bien! ¡Oh, necesitamos rímel! ¡Muy bien! ¡Hagamos que esos lápios destaquen! ¡Adoro este producto! ¡No sale nada! ¡Sé que queda un poco! ¡Vaya, qué molesto! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Adoro este show! ¡Qué buen ramen! ¡Ese Chris siempre me hace reír! ¿No tenía un tenedor? ¡Esto me ayudará! Pon el tubo entre los dientes del tenedor y llévalo hacia arriba. ¡El brillo saldrá! ¡Y no desperdiciarás nada! Pon el brillo en un envase. ¡Ya no necesito esto! ¡Lo hace mucho más fácil de usar! ¡Ya no tendrás que apretar más tubos! ¡Y puedo usar mi pincel para aplicarlo! ¡Cómo no se me ocurrió antes! ¡Se ve increíble! ¡Creo que ya terminamos! ¡Vaya! ¿Qué opinas? ¡Wow! ¡Me veo tan bonita! ¡Tienes mucho talento! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Qué gran noche! ¿Qué hora es? ¡Ay no! ¡Llegaré tarde! ¡Y no tengo tiempo para peinarme! ¡Wow! ¡Debo ser rápida! ¡Sé lo que tengo que hacer! ¡Espero que funcione! ¡Wow! ¡Ese fue un cambio rápido! ¡Admítelo! ¡Te impresioné! ¡Alto! ¡Hola! ¡Vinimos a la fiesta! ¡Sigan! ¡Hola! ¡Que te diviertas! ¿Puedo entrar? ¡No tan rápido! ¡Debes tener brillo! ¡Y tú no lo tienes! ¿En serio? ¡Pero me gusta mi traje! ¡Pues no iré a la fiesta! ¡Vaya! ¡Mira eso! ¡Tengo una idea! ¡Hora de una distracción! ¡Si quiere brillo, se lo daré! ¿Qué es eso? ¡Con cuidado! ¡Debo ser rápida! ¡Oye! ¡¿Qué haces?! ¡Fuera de aquí! ¡Qué grosera! ¡Pero tengo un anillo nuevo! ¿Cuál es el punto? ¡Psst! ¡Oye! ¡Por aquí! ¡Ah! ¡¿Quién eres?! ¡Mira esto! ¡Wow! ¡Cuántas opciones! ¡Pero llevaré ese! ¡Te costará! ¡Gracias, extraño! ¡Nunca estuve aquí! ¡Voy a trabajar! ¡Pondré estas gemas en mi cabello! ¡Es tan fácil! ¡Y me da un poco de brillo! ¡Hago clic en la herramienta y se adhiere a mi cabello! ¡Wow! ¡Wow! ¡Amo esta canción! ¡Wow! ¡Eso es muy brillante! ¡Lo sé! ¡Asombroso! ¡Wow! ¡Encajarás perfectamente! ¡Gracias! ¡Me encanta su estilo! ¡Esto luce bien! ¿Qué más? ¡Ya sé! ¡Delineador! ¡Es justo lo que deseaba! ¡Sólo una pequeña capa! ¡Ok! ¡Eso no es lo que planeé! ¡Bien! ¡Intentemos de nuevo! ¡Oh! ¡Es más difícil de lo que parece! ¡No puedo salir así! ¡Oh, no! ¡No tengo tiempo para esto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Concéntrate! ¡Lindo y parejo! ¡Oh! ¡El bolígrafo no sirve! ¡Vamos! ¡Está vacío! ¡Es tan molesto! ¡Debo quitarme esto! ¡Hola, Ashley! ¿Lista? ¡Tenemos que irnos! Ashley, ¿estás bien? Supongo que no Es un maquillaje interesante ¡Tuve un accidente! ¡Calma! ¡Te ayudaré! Toma un poco de cinta ¿En serio? ¡Úsala a un lado de tu cara! ¡Oh! ¡Ya entiendo! ¡Vale la pena intentarlo! Haz que tu delineador sea perfecto con este truco Pon una cinta sobre tu nariz y luego bajo tus ojos Pon otra sobre tu párpado Puede parecer extraño, pero confía Pon un poco de sombra de ojos en tu dedo Y frota en la esquina de tu ojo La cinta actuará como guía Luego quita la cinta Tendrás un maquillaje de ojos perfecto ¡Se ve muy lindo! ¡Me encanta! Te dije que funcionaría ¡Pero vámonos! ¡Oh, ok! Casi lista ¿Bien que sigue? ¡Oh! Debería hacer algo con mi cabello ¡Como rizos! Ahora a esperar ¡Eso es! ¿Qué? ¿Y los rizos? ¿Por qué esto no funciona? ¡No lo entiendo! ¡Los cables! ¿Te los comiste? ¿Por qué? ¡No puedo arreglar esto! ¡Porque esto siempre me pasa a mí! ¡Nunca tendré rizos! ¿Todo bien, cariño? ¿Qué sucede, cielo? ¡No puedo hacerme rizos! ¡Mira! Tal vez pueda arreglarlo Tomaré este cepillo ¿Qué? ¡Mamá, quiero rizos! Primero tomaré un poco de tu cabello Envuelvo el cepillo Envolvemos bien y apretamos Falta calor Usaré el secador de pelo Luego suelta el cabello ¡No puede ser! ¡Sigue, mamá! ¡Es tan fácil! ¡Te quedará muy bien! Esta es la última ¡Es todo! ¿Qué opinas? ¡Es perfecto! ¡Gracias, mamá! Cuando quieras, cariño ¡Que te diviertas! ¡Qué buen artículo! Creo que usaré labial ¡Este color me encanta! ¡Gracias, mamá! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que te diviertas! ¡Mi niña crece muy rápido! ¡Ay, no! ¡Mi camisa! ¡Tengo una mancha de labial! ¡No sale! ¡Mi limpiador me ayudará! ¡Oh! ¡No funcionó! ¡Mmm! ¡El maquillaje de Mindy! Debería haberlo usado ¡Oh! ¡Casi lo olvido! ¡Mi maquillaje! ¡Ven aquí! ¡Mira esto! ¡Te gustará! ¡Ok! ¡Toma un pequeño consejo! Pon polvo al pincel Luego aplícalo en tus labios ¡Quieta! ¡Solo una pequeña capa! ¡Listo! ¡Eso bastará! ¡Dame un beso! ¡El labial no deja marca! ¡Gracias! ¡Adiós! Ahora quitarme esto ¡Adiós! ¡Sol! ¡No! ¡Great! ¡Suscríbete! 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 A veces las cosas parecen aburridas. ¡Pero eso que te arreglo! ¡Con trucos de maquillaje! ¡Guau! ¿Me veo preciosa o qué? Yo diría que es una mejora. ¿Te ayudo? ¿Una fiesta? ¡Mira lo que conseguimos! ¡Es una fiesta de disfraces! ¡Vamos a prepararnos entonces! ¡Vamos! Una base sólida es la clave para una transformación. ¡Vamos! ¡Nada cambia! ¡Todavía no me veo diferente! ¡No veo un buen resultado! ¡No iré a la fiesta luciendo así! ¡Si pudiera llevar estos colores! ¡Puedes convertir lápices de colores en maquillaje! ¡Sip! ¡Solo deja que se empapen! ¡Es agradable y suave! ¡Que comience la coloración! ¡El color es tan suave ahora! ¡El siguiente es el rosa! ¡Añade tantos colores como quieras! ¡Uno tras otro! ¡Ya casi! ¡Hago todo el arcoiris aquí! ¿Y por qué no un ala al final? ¡Que ambos ojos coincidan! ¿Qué te parece? ¡Buen truco, ¿verdad? ¡Ahora queda el atuendo! ¡Lo sé! ¡Arcoiristástico, bebé! ¡Ok! ¡Es tiempo para prepararme! ¡Seguro tengo algo! ¡Ah! ¡Esto no va a funcionar! ¡No! ¡Peor aún! ¿Por qué tengo esto? ¡Hey! ¡Ay, no! ¡Cómo! ¡No te asustes! ¡Tiene que haber algo aquí que sirva! ¿Mis mallas? ¿Cómo? Debo pensar fuera de la caja aquí. ¿Bien? ¡Sólo un paso más importante! Una red te da un efecto de escala. Azul en tus mejillas. ¡Y púrpura en tus labios! ¡Quita las mallas y disfruta el resultado! ¡Eso sí que es mejor! ¿Lista para festejar? ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Este lugar es increíble, ¿o qué? ¡Ok! ¡Amo el maquillaje! ¿Verdad? ¡Todos nos miran! ¡Incluso el DJ! ¡Es muy lindo! ¡Deberíamos vestirnos así siempre! ¡Casi terminamos! ¡Casi terminamos! ¡Listo! ¿Quién quiere una peluquería? ¡Oh! ¡Mi teléfono! ¡Horra! ¡Oh! ¡Oh! ¡Espera! ¡Mis uñas! ¡Pero debo contestar! ¡No sé qué hacer aquí! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Cómo llegó ahí? ¡Sólo quiero mi teléfono! ¡Uh! ¡Me vendría genial un tenta en pie! ¡Pero no! ¡Debo concentrarme! ¡Tranquila! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Lo tengo! ¡No puedo creerlo! ¡Pero tuvo un precio! ¡Todo mi trabajo duro se fue por el desagüe! ¡Qué atroz! ¡Ok! ¡No te asustes! ¡Son solo clavos! ¡Hey! ¿Y mi vaso de agua? ¿De nuevo de acuerdo? Bien. Esta vez será diferente. En vez de aire, usa agua helada para fijar tu esmalte. Mantén las uñas empapadas. Después de unos minutos, el esmalte está fijado. ¡Les tiré a todos de mi truco! ¡No vas a creer esto! ¡Ah, bonito y limpio! ¡Ahora sigue el hilo dental! ¡Le hago caso a mi dentista! ¡Hey! ¡Tengo prisa, ok! ¡Guau! ¡Su maquillaje es bonito! ¡Y mira ese labial rojo! Esto no va bien. ¡Se ve desordenado! ¿Qué hago ahora? ¡Buena pregunta! ¿Con qué hilo dental, eh? ¡Toma un consejo de ti! Este hilo puede ayudar a aplicar mi lápiz labial. Primero, frótalo sobre el labial. Luego, presiona por el borde de los labios. Tomaré algunos intentos. ¡Guau! Haz una X arriba y sigue perfilando. ¡Queda una cosa por hacer! ¡Mira cómo queda más suave! Repasa los labios para que el color sea oscuro por todas partes. ¡Mucho mejor! ¿No crees? ¡Eres lo máximo, hermana! ¡Ahora al cine! ¡Esto es mágico! ¡Fuera, Picasso! ¡La artista Gina llegó! Este juego es más difícil de lo que pensaba. ¿Eh? ¡No puedo leer ahora! ¡Uh! ¡Esto es bueno! ¡Wow! ¡No más mensajes! ¡Fuera! ¿David está aquí? ¡Me distraje con mi juego! ¡Debo prepararme! ¿Eh? ¡Qué raro! Un pequeño retoque debería servir. Y algo de rosa. ¡Es un graño! ¡Y es jugoso también! ¡Fuera cosa asquerosa! ¡Ja, ja! ¡Asco! ¡No puedo ir a una cita ahora! ¡Los granos no me afectan! ¡Soy tan fea! ¡Hey! ¡La pintura de Gina! ¡Mira los colores que hace! ¡Son increíbles, eh! ¡Buena idea, hermana! ¡Voy a pintar mi obra maestra! ¡Algo de maquillaje mezclado con sombra de ojos verde! ¡Lo mezclo en la paleta! ¡Solo requiero algo de maquillaje! ¡A mezclar las cosas! ¡Usa el pincel para mezclar los colores! ¡Aplica algo en la mancha! ¡El verde evitará lo enrojecido! ¡Guau! ¡El arte es muy genial! ¡Ha funcionado! ¡Mejor llamo a David! ¡Hola! ¡Esto del realismo es muy radical! ¡Casi terminado! ¡Listo! ¡Un look nuevecito! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Oh, oh! ¡Está despierta! ¡Mi pelo! ¿Qué hiciste? ¡Me cortó el plaquillo! ¡Esto se ve ridículo! ¡Esto requiere un vainado de emergencia! ¡Debe haber algo que pueda comprar! ¡Aja! ¡Esto es justo lo que necesito! ¡Lluciré como yo misma en poco tiempo! ¡Guau! ¡Esto se ve increíble! ¡Y una diadema complementará el estilo! ¡Ay! ¡Eso fue preocupante! ¡Esa podría haber sido una experiencia esveluznante! ¿Qué debería dibujar? ¡Veamos! ¡Oh, Bunny! ¡Serías una modelo perfecta! ¡No te muevas! ¡Ok, dime lo que piensas! ¡Es bueno, eh! ¡En verdad que aturé tus ojos! ¡Hola, cariño! ¡Es para mí! ¡Espero que te guste! ¡Esto es muy emocionante! ¡No puede ser! ¡Tengo un gato! ¡Esto es muy emocionante! ¡Espera un momento! ¡Somos gemelas, Bucky! ¡Somos tan hermosas! ¡Te quiero! ¡Puebo enseguida! ¡No hay problema! ¡Tengo una llamada! ¡Oh, bueno! ¡Ajá! ¡Eso suena bien! ¡Mira, mamá! ¡Soy una gata! ¡Es tan dulce! ¡No! ¡Las harinas de gato! ¡Están arruinadas! ¡No puedo usarlas! ¡Es tan decepcionante! ¿Qué haré ahora? ¡Ay! ¡No te preocupes, Ashley! ¡Creo que sé qué hacer! ¡Sólo debemos ser creativas con tu pelo! ¡Empezaré por trenzar un mechón! ¡Luego haré lo mismo en el otro lado! ¡Lo doblaré ligeramente y lo sujetaré con un pasador! ¡No puedo olvidar este lado! ¡Ay! ¡Eres una gatita adorable! ¡Quiero ver! ¡Guau, mamá! ¡Soy un gato! ¡Nos vemos igual, Mike! ¡Mantendré mi pelo así! ¡Estoy tan contenta de que hagamos esto! ¡Tomémonos una selfie! ¡Sorrie! ¡Eso se verá lindo! ¡Uy! ¡Mira allí arriba! ¡Hay un helicóptero! ¡Ashley, mira! ¡Guau! ¡Eso es tan genial! ¡Y con viento! ¡Se dirige hacia aquí! ¡Uh! ¡Ah! ¡Tomé, no es un desastre! ¿En serio? ¡Ok! ¡Esto es malo! ¡Oye! ¡Me gusta! ¡No te preocupes! ¡Tengo un cepillo! ¡Oh, gracias! ¡Esto puede llevar algo de tiempo! ¡Estoy muy aburrida! ¡Por fin! ¡Mi pelo ha vuelto a la normalidad! ¡Mindy, despierta! ¡Puedes tenerlo de vuelta! ¡Se ve bien! ¡Tomemos una soda! ¡Oh, no! ¡Está volviendo! ¡Ah! ¡Necesito proteger mi cabello! ¡Tómetelo con calma! ¡Tengo una idea! ¡Te sujetaré el pelo en colitas y te darás vueltas! ¡No pares! ¡Ya casi está! ¡Ahora lo envolveré en un moño! ¡Y usaré esta liga para mantenerlo en su lugar! ¡Guau! ¡Estaba buscando un nuevo estilo! ¡Oh, y ahora podemos relajarnos! ¡Oh, oh! ¡Está volviendo! ¡Lo están haciendo atreve! ¡Y mi pelo se mantiene en su sitio! ¡Mindy, eres un genio! ¡Oh, ya lo sé! ¡Tomemos otra selfie! ¡Te ves bien! Necesito concentrarme. Esto es difícil. Esta es la última. ¡Hice un collar! ¡Guau! No puedo esperar a probármelo. Espera. ¡Ah! ¡Ah! ¡Achú! ¡Ay! Eso se siente mejor. ¡Espera! ¡Mi collar! ¡Oh, vamos! ¡Eso tomo todo el día! ¡Ah! ¡Mindy! ¿Qué pasó? ¡Mi collar se rompió! ¿Eso es todo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Cuidado! Hay cuentas en el suelo. ¡Gracias por el aviso! ¡Eso dolerá mañana! ¡Perdón, mamá! ¡Ah! ¿Hay cuentas en mi pelo? ¡Mmm! ¿Qué sucede? ¡Tengo una idea! ¡Quédate quieta! ¡Trenzaré rápidamente tu cabello! ¡Trenzaré rápidamente tu cabello! ¡Lo necesito en mechones muy finos! ¡Lo sujetaré con este pasador! ¡Luego deslizaré las cuentas en el pasador! ¡Necesito una mano firme para esto! ¡Ok! ¡Ahora giraré el pasador y deslizaré las cuentas en tu pelo! ¡Las moveré hacia arriba de la trenza! ¡Eso las mantendrá en su lugar! ¡Wow! ¡Hermoso! ¡Gracias, mamá! ¡Puedes peinarme cuando quieras! ¡Veo que tengo una confusión! ¡Tengo mucha hambre! ¡Shh! ¡Estoy tratando de prestar atención! ¡Ajá! ¡Eso se ve... ¡delicioso! ¡Mindy! ¿Estás bien? ¡Debe gustarte mucho ese reloj! ¡Mindy! ¡Yujú! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Nada! ¡No importa! ¡Ok, clase! ¡Esto es importante! ¡Mmm! ¡Ya sé! ¡Tomaré una pequeña botana! ¡Tengo buenas ganas de esto! ¡Ay! ¡Sólo mira esas zonas! ¡Qué día! ¡Graciado rosa! ¡Graciado rosa! ¡Mi favorito! ¡Increíble! ¡Eso es todo! ¡Mindy! ¡Nada de comida en la clase! ¡Esperaba que no te dieras cuenta! ¡Era algo obvio! ¡Ni una más, ok! ¡Sólo quiero una dona! ¡Oh! ¡Las ligas de Sony me dieron una idea! ¡Esta funcionará! ¡Eso se ve y huele bien! ¡Vuelo a donas! ¡Ok! ¡Eso es extraño! ¡Se la trajo por completo! ¡Creo que me merezco un deleite! ¡Wow! ¡Eso es muy inteligente! ¿Puedo tener una? ¡Aquí tienes! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Graciado rosa! ¿Qué es todo ese ruido? ¿La lección maestra? ¡Gracias, supongo! ¿Luce bien, verdad? Mi nuevo y gran look. O tal vez sea maquillaje creativo. ¿Creen que me arranco la piel o algo? ¡Calma! En realidad no duele. Pero transforma mi cara. Y aunque tarda en ponerse, es divertido quitarlo. Bueno, solo queda la mitad. Los labios y ojos en camino. ¡Tarán! ¡De vuelta yo! ¡Wow! ¡Hora de un giro! ¿Hola? ¡Ahem! ¡Oh! ¡Como sea! ¡Hola! ¡Entra! ¡Tú hechizas, cierto! ¡Bien! ¿Bien qué? ¿Me ayudas? ¿Una fiesta? Dice que es para unicornios. Supongo. Naciste como humano, pero ahora eres mágica. ¡Genial! Espera, no se siente real. Bien. ¡Unicornio turnio! Espera, ¿qué le pasó a mi cabeza? ¡Es demasiado! ¡Qué exigente! Ten esto. ¿Qué tiene de especial? Mantén la calma. Tal vez la magia del maquillaje sirva. ¿Me entiendes? ¡Eso quería! Y primero jugaremos con la textura. Al menos en la frente. Sí, será un cuerno. Aquí es donde ocurre la magia. Debería pegarse aquí. Y ahora el resto del look. ¡Lindos ojos azules! Lento, lento. ¡Perfecto! Ahora el rosa. Ponlo debajo de tu ceja. Luego completa el resto. Que todo coincida. Contornear con rosa es genial. Solo mezcla bien. ¿Ves cómo se une todo? No olvides los labios. Un tono azul es perfecto, ¿ves? ¡Achú! ¡Guau! ¡Ahora soy una diosa unicornio! Los detalles lo hacen genial. Cada pizca de brillo cuenta. ¡A ponerse en marcha! ¡Guau! ¡Tu magia de maquillaje sirve! Es un don. Espero que te diviertas. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! Finalmente. Puedo empezar mi libro nuevo. ¡Ya hay de mí! ¡Esta historia es triste! ¡Me vendría bien compañía digital! ¿Nadie está en línea? ¡Me siento tan sola! ¿Ahora qué hago? ¡Uh! ¡Mira a esta chica! ¿Cómo le hace eso a su cabello? ¡Quiero parecerme a mi muñeca! ¡Y todo comienza con las cejas! ¡No olvides completarlas! ¡Luego viene una sombra brillante! ¡Hasta el final! ¡Mezcla todo! ¡Agrega blanco a tu línea de abajo! ¡Algo más grueso que eso! ¡Mira ese brillo! ¡Agrega marrón para dimensión! ¡Y mezcla, por supuesto! ¿Ves lo bien que combinan? ¡Pero aún no hemos terminado! ¡Sigue el delineador negro! ¡Agrega en la parte inferior! ¡Después añade unas líneas! ¡Parecen pestañas, ¿no? Y el tradicional contorno Ahora saca esa esponja ¡Sigue! Agrega rubor a tus mejillas ¡Tarán! Ahora los labios ¡Con cuidado! ¡Mezcla en un bonito rosado! Este efecto en las esquinas ¡Y ya te ves como una muñeca! ¡Oh, qué lindo! ¡Todo listo! Esta muñeca viva ¡Sí llama la atención! ¡Oh, hola! ¿Transmitimos ahora? ¡Así será más divertido! Más café, cariño ¿Cherryl? ¿Está dormida? Le falta cuerda ¡Despierta, despierta! ¡Vaya! ¡Gracias por la ayuda! ¡Puedo moverme! ¡Cuánta gente mirando! ¡De eso hablaba! ¡Di hola! ¡Ay! ¿Podría ser menos interesante? Y por eso es un ladrillo de algodón de azúcar ¡Venderá mucho en febrero! ¿Alguien me escucha? ¿Cinco de diez? ¡Oh! ¡Hm! ¡Ya sé! Comienza cortando la cara por la mitad con un lápiz de maquillaje blanco Luego pasa a la frente Rellena arriba usando blanco Tomará unos minutos Y quizá más de una capa Luego bajamos Y comienza lo divertido ¡Aquí vamos! Rosa de un lado y azul del otro El amarillo por la nariz Y sigue hasta llegar al cuello ¡Excelente! Ahora pon blanco en un pincel y dibuja pequeñas nubes Pueden variar su tamaño No olvides el cuello Un brillo en los labios lo completará ¿No es bonito? ¿Acaso creíste que olvidé mis ojos? ¡Wow! Esos lentes blancos le dan un toque genial Ahora... ¿Puedo continuar? ¡Wow! Tienes que ver esto ¡Bien hecho! Me alegra captar su atención Y voy a conseguir mucha más ¡Tráelo! Debes probarlo para creerlo ¡Mmm! ¡Súper dulce! ¡Bah! ¡Ah! ¡Impresionante! ¡Mamá! ¡Mira! ¿Ah? ¿Ya corrigieron mi examen? ¡Oh no! ¿Ah? ¡Uh! ¿Pero qué? ¡Ja! ¡Aquí estoy! ¡Nemes! ¡Jeje! ¡Soy la mejor y lo sabes! ¡Vamos! ¡No puedo pasarme este cepillo por el cabello! ¡Wow! ¡Miren cómo gira! Parece que aterrizó en una novia ¡Oh! ¡Qué tierno! Por otro lado voy a destrozarte ¡Ah! Como digas ¡Sí! ¡Ya me veo genial! ¡La novia más hermosa! Muy bien ¡Hora de comenzar! Tengo un poco de brillo labial Hace que los labios destaquen Comenzaré aplicándolo a mis labios ¡Cielos! ¿Va a usar un brillo labial? ¡Qué novata! Yo usaré este rojo intenso ¡Ugh! El velo está en el medio ¡Mucho mejor! Muy bien ¡Basta de brillo! ¿Qué está haciendo? ¡Vaya! Ella tiene labial en los dientes No se ve bien Bueno, ese es su problema Hora de sacar mi paleta Adoro estos colores Quiero un look de novia más natural No puedo creer que tenga tantos colores Como sea Yo también tengo una paleta No tiene tantos colores Pero no los necesito Hora de la esponja Usaré esto para aplicarlo El azul siempre es un buen color ¡Oh, claro! Mis lentes Ah, pero... ¿Qué? ¿De dónde viene todo ese polvo azul? ¡Vamos, azul! ¡Quédate en mi cara! ¡Oh! ¡Llegó hasta mi cara! ¡Esperen! Esto me da una buena idea Así es Necesito aún más azul Comenzaré pasándome este tono celeste de esta manera Quiero cubrir casi toda mi cara ¡Oh! Ya comienza a secarse ¡Genial! Y ahora el cuello Y no me limitaré al cuello También debo pintar mis hombros Muy bien Estoy cubierta de azul Ahora más colores Usaré este color más púrpura para las esquinas de mis ojos Pero no solo la parte externa También la interna Después agregaré dos líneas a la punta de mi nariz ¡Genial! Hora de pasar el negro Justo encima del púrpura Ahora necesito una punta más fina Dibujaré pestañas más largas en mi piel Pero también necesito volver a agregar más negro a mi nariz También alrededor de las fosas nasales ¡Listo! Se ve bien Hora de pasar a otro pincel y otro maquillaje Seguiré con el negro Lo pasaré por mis mejillas y también por mi frente Muy bien Ahora la boca y la mandíbula Regresemos a la punta fina para dibujar más líneas Debo agregarlas a todos los lugares donde haya usado el negro ¡Perfecto! Es hora de los labios Usaré este delineador Debo limpiar los bordes debido al azul Pero no quiero pintar todo con este delineador Con los bordes será suficiente ¡Muy bien! Hora del labial Bien, con eso bastará Sabes que sigue pestañas falsas Basta de maquillaje Hora de peinarme un poco ¡Perfecto! Una hermosa y aterradora novia gótica Tengo una rosa negra Toma ¿Ah? ¿Por qué? No quiero mirar ¡Pero no puedo no mirar! ¡Ah! ¡Hay una extraña esquelética! ¡Ayuda! ¡Oh cielos! Es tan crédula ¡Oh! Será mejor que la tranquilice Oye Deja de gritar Solo es maquillaje ¡Oh cielos! Eres la peor ¡Me asustaste! No puedo creer que esa haya sido tu elección Eres rara Muy bien, mis lentes ya están limpios ¡Oye! ¡No! Yo quería girar la rueda ¡Oye! ¡No! Dije que yo Quita tus manos Yo la giraré primero ¡Tú quita tus manos! ¡Es mi turno de girarla! Oye un momento Parece que cayó en un casillero ¡Oh! Ya sé qué hacer Tengo estos delineadores de colores ¡Muy bien! ¡Hora de trabajar! ¡Ah! Esperen Este no funciona Mejor probaré con este color ¡Vamos! No te preocupes Aún tengo varios colores Creo que es una causa perdida Yo tengo mis propios colores ¡Hora de usarlos! ¿Por qué ningún color funciona en mi piel? ¡Y toma! ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Dibujaste un corazón en mi mejilla? ¡Wow! ¡Dámelo! Todo tuyo ¡Vaya adoro estos corazones! Llenaré mi cara con ellos Sabía que le gustaría ¡Tan predecible! Ya estoy lista para ocuparme de mi maquillaje Comenzaré con este bonito rosa Y lo pasaré debajo de mis cejas Quiero que quede bien esparcido Se ve bien Ahora necesito este color más oscuro Parece un magenta Pero este maquillaje es un polvo no líquido Lo mezclaré con el rosa Que ya terminó de secarse ¡Listo! Esto pasará Ahora mi arma secreta Esta botellita Debo rociar mi pincel hasta que quede bien húmedo Ahora lo pasaré debajo del maquillaje Creará una bonita línea Y después podré agregar más del primer rosa Lo pasaré primero por todo mi párpado Y después lo llevaré hacia el borde Ahora usaré este crellón para dibujar una línea desde el borde Y subiré hasta que se encuentre con el magenta Muy bien, pasemos del rosa a la base Hora de pasarlo por mi nariz y mis mejillas Para después difuminarlo Ahora tomaré este labial Pero usaré el pincel porque no irá en mis labios Lo pasaré por mi nariz y mis mejillas Lo bajaré hasta el mentón Y lo difuminaré de nuevo Muy bien, también dibujé una línea en mi frente Regresemos al labial Esta vez sí lo usaré en mis labios Y luego lo difuminaré Muy bien, el maquillaje se ve genial Pero necesito algunos adornos ¡Tarán! Mi maquillaje está listo y se ve increíble Agregar perlas en los bordes fue la decisión correcta ¡Oh! Sigue usando el marcador para estamparse la cara ¡Oye! ¡Uf! ¡Cielos! ¡Te ves increíble! ¿Cómo hiciste eso? ¡Me encanta!